Bienvenidos a Propuesta. ¿Cómo estás? El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy los invitamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y tiene que ver con la salud nuestra, la salud del medio ambiente. Y para ello están con nosotros hoy en el estudio dos docentes de la carrera en salud ambiental de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Qué tal? Bienvenidos, Mario Dupin y Aníbal Freiman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Y la idea es empezar hablando de este sistema de producción que hoy tenemos muy fuertemente arraigado en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia productora en lo que hace a la producción con el uso agregado de agroquímicos, de estas sustancias tóxicas que todavía parece, está el debate sobre si son realmente tan nocivas para la salud como lo plantean los ambientalistas, si realmente causan cáncer, hay estudios contradictorios. Pero ¿cuál es la realidad hoy en este sentido en nuestra provincia? Bueno, yendo a lo que es un recorrido histórico de lo que es hoy a lo que llegó hoy a la producción agrícola, podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional ya se empezaban a utilizar agroquímicos que eran químicos que se utilizaban justamente en las guerras. El furor fue después de la década del 60 cuando aparecen los herbicidas, que ya desde esa época se utilizaban. En nuestro país llega tardíamente, en la década del 90, cuando se aprueba el ingreso de una semilla transgénica en conjunto con un herbicida, que es lo que se llamó el paquete tecnológico, elaborado por una empresa en particular, un laboratorio de Estados Unidos. Ese laboratorio estaba vinculado a la elaboración también de armas químicas, en la época de la guerra, como mencionaba antes. A partir de allí, estamos hablando del año 96, la producción a nivel nacional en Argentina se transforma de manera sustancial en monoscultivo, particularmente en la soja. En donde ocurre que la soja empieza a desplazar otros cultivos tradicionales como el lino, el trigo, el maíz. ¿Girasol? Girasol, que en ese momento se producía y se compartía el territorio con ellos. Con lo cual, producir monocultivo acarrea ciertas consecuencias a nivel ecosistema, ya que elimina diversidad o biodiversidad en lo que es especies vegetales como también lo que llamamos nosotros las plagas. Que aparecen, aparecen nuevas plagas y desaparecen enemigos naturales de esa plaga. Los laboratorios químicos vieron la luz de que no solo podían hacer el producto químico, sino que podían hacer la semilla. Al hacer la semilla y modificarla, pueden decir, bueno, yo tengo este producto químico, yo modifico la semilla y le hago resistente a ese producto, entonces mato todo lo que tengo en la vuelta y te vendo la semilla más el agroquímico. Pero aparte del agroquímico, también me compré las exportadoras de grano. Entonces vos me tenés que vender la producción a mí, yo te pongo el precio. Claro, tienen el circuito completo de producción. Tienen el circuito, cerraron el circuito. En el país, el 90% se produce así. De esta manera. De esta manera. Digamos, desde la universidad, ustedes como docentes, ¿ven que este es el modelo que se enseña? Es lo que se sigue promoviendo, digamos. Como bien mencionaba Eduardo Cerdá, una de las universidades que obliga a cursar una materia que es agroecología, es la Universidad de La Plata. Pero sin duda es que las carreras a nivel nacional de ingeniería agrónoma están orientadas a la producción intensiva con el uso de plaguicida. Con lo cual, si uno lee las incumbencias, inclusive, o el alcance profesional en ese punto, excluye lo que es la salud animal y humana. No lo tienen en cuenta. No lo tienen en cuenta. ¿Qué está bien? Porque el ingeniero agrónomo está preparado para el tema de los cultivos y demás. Bien. Bueno, justamente entonces, sobre esta visión hegemónica y sobre un planteo alternativo, es sobre lo que se charló durante las jornadas del Día Mundial del Medio Ambiente y las charlas que se dieron en el rectorado de nuestra universidad, específicamente dedicadas a la agroecología. Allí estuvieron el asesor de producción con agroecología, Eduardo Cerdá, y Rubén Schlotau, era un productor que también contó cómo a partir de su historia personal optó por la agroecología y por un sistema alternativo de producción. Vamos a ver entonces lo que nos decían durante esas jornadas. Desde los formativos, desde las facultades, prácticamente en casi todas las facultades del país se enseña un modelo de agronomía. Te diría que La Plata, que por un lado es la facultad de agronomía más vieja del país, que tiene 130 años, logró hace 13 años que para ser ingeniero agrónomo tengas que cursar obligatoriamente agroecología. Yo trabajo con la cátedra de agroecología y hemos escrito ya dos libros donde contamos, en mi caso, la experiencia de asesoramientos concretos. Y este año, en febrero, Naciones Unidas, a través de la FAO, eligió 52 establecimientos agropecuarios, agroecológicos, experiencias que ellos consideraron exitosas a nivel del mundo y eligieron uno de los campos que yo asesoro hace 25 años. Y la propuesta es entender que uno está manejando seres vivos, que el suelo es un ser vivo, y utilizar más los principios que hacen a la ecología y a la naturaleza, en busca de un poco salir de este círculo vicioso, de mucho agroquímico, que cada vez, lo que hoy está facilitando mucho, que ya han pasado muchos años y cada vez los productores usan más agroquímicos, hay más malezas resistentes, hay más plagas, y no siempre los rendimientos han acompañado en la medida de lo que han aumentado los costos. Entonces, hoy les estamos hablando a profesionales que la mayoría no hemos sido formados en agroecología, haciendo cursos, charlas, pero también a los productores que les interesa producir de otra manera. Se cree que la agroecología es para una huerta, para campos chicos. Esta experiencia que fue premiada son 650 hectáreas. Yo ahora, hace poco, estoy asesorando un campo en Gualeguaychú, que son 2.500 hectáreas. Y yo asesoro en total en la provincia de Buenos Aires 12.500 hectáreas. Me parece que es un numerito lindo, ¿no? Y lo que hemos visto, disminuciones en los costos muy importantes y mantenemos los rendimientos. Así que si los rendimientos son parecidos y los costos son más bajos, me parece que eso nos conviene a todos. No tenemos que andar manipulando productos que cada vez se demuestran mayores toxicidades y en especial en todo lo que tiene que ver con lo crónico, con alergias, con cánceres, con problemas de autismo, con problemas graves de salud. Que es muy importante que los municipios, las universidades avancen como lo están haciendo, porque es una necesidad para toda la comunidad, ¿no? Por eso hace poco, el 21 de mayo en Rojas, lanzamos una red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología. Y bueno, participaron muchos municipios y hoy están pidiendo municipios charlas de casi todo el país. Y bueno, y vamos caminando, vamos caminando con los que quieren. Yo soy un productor, un campesino que hago orgánico, ¿no es cierto? Diseñé un programa que lo he denominado Remembranzas, justamente se trata de eso, de recopilar la forma de trabajar que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, de recuperar sus herramientas, las recetas de nuestras abuelas, ¿no es cierto?, nos han alimentado también a nosotros, a nuestros padres, y tratamos de brindarle a la comunidad alimentos sanos. Yo fui un afectado por los agroquímicos, chupé una naranja como hacemos en el campo, ¿no es cierto?, apretando la cáscara, con el ácido del cítrico y el veneno que tenía en las manos, por la saliva me quemé las células en el bulbo requirio que manda la información a los músculos. Entonces, físicamente, sufrí un deterioro tremendo, en más o menos un mes bajé más de 20 kilos, y en lo personal también, perdí el trabajo, quedé prácticamente sin nada, ¿no es cierto?, y gracias a Dios, hoy me he recuperado y estoy trabajando, no solamente ya que seguí el programa Remembranza, que es la producción primaria, ¿no es cierto?, de 2 a 5 hectáreas, sino que con mi compañera Alicia Schuermann, trabajamos ahora ya en 50 hectáreas, haciendo praderas orgánicas, tenemos huerta, trabajamos con lácteos, hacemos dulces, escabeches. Los ambientalistas hemos luchado mucho con esto, pero nuestra lucha se había trabado, nosotros necesitábamos la comprobación realmente del daño. La Organización Mundial de la Salud se ha despedido, los agroquímicos causan daño a la salud. La ciencia de la salud, con estas movidas que hace, nos está ayudando muchísimo, tenemos que realmente certificar el daño que causan los agroquímicos, para seguir en la lucha, ¿no es cierto? Y bueno, no precisamos más que la realidad. Quien no tiene algún familiar o algún amigo que haya muerto de cáncer, quien está en el tema sabe que el agroquímico viaja muchísimos kilómetros. Entonces esa cuestión de metros, que se está tratando, esa disputa que hay para una ley de agroquímicos de metros, tantos metros, tantos metros, no, no tiene ningún sentido. El agroquímico por su adriba viaja impresionante, ¿no es cierto? La distancia que se desplaza. Bueno, entonces, sabiendo todas esas cosas, ¿cómo no hacer una producción sana? Tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Entonces dejarle, recuperar el suelo que ya está dañado. Nos va a costar muchísimo, nos cuesta mucho a nosotros que estamos en esto, pero bueno, es una lucha por nuestros hijos, por nuestros nietos, la seguimos adelante. Y veíamos entonces esto de una propuesta alternativa, lo que es el sistema hegemónico, el sistema predominante en nuestra provincia y en el país en cuanto al uso de agroquímicos. Y estábamos hablando de estos productos tecnológicos que era la semilla, asociada al agroquímico, pero ¿por qué los agroquímicos no? Porque, a ver, como avance tecnológico podemos decir, es una cosa revolucionaria, viene a cambiar, pero ¿por qué el agroquímico...? Hay los temores que hay en torno a eso, ¿son fundados? Bueno, fundamentalmente, los antecedentes que tenemos con el uso agroquímico ocurre, por ejemplo, con el agente naranja, que se usaba como defoliante en la guerra de Vietnam, que era para descubrir a los vietnamitas que se escondían en la selva. En ese mismo sentido se empezó a ver que muchos vietnamitas se enfermaran, tenían problemas mutagénicos, cáncer, leucemias, etc. Y traído al día de hoy, digamos, ¿cómo estos agroquímicos, digamos, cuál es el problema con ellos? Bueno, en principio tiene que ver con el uso masivo, porque cuando hablamos de agroquímicos estamos hablando de un producto químico que también se puede usar en los hogares. Pero la diferencia está en la masividad, en el volumen que se utiliza. Y como hablamos hoy, que las plantas cada vez, al ser más resistentes a diferentes especies de plagas, requiere de nuevos agroquímicos o de más agroquímicos, o la suma de dos agroquímicos. En Argentina hay una investigación más importante, lo hizo Andrés Carrasco, que fue miembro del CONICET, director del CONICET, un año solamente, después lo sacaron. Él hizo un estudio, era profesor en embriología, e hizo un estudio que tiene que ver con el efecto del glifosato puntualmente en la salud. ¿Y qué es lo que dice? Él hizo un estudio que identifica que las personas que se expongan al glifosato puntualmente, que puede tener diferentes composiciones comerciales, nombres comerciales, el más conocido es el RANDAP, puede tener consecuencias en malformaciones principalmente. Son estudios que están comprobados y que lo hizo en la zona del Chaco, en las Leonesas. En nuestra provincia tenemos, justamente, recientemente hubo un estudio muy impactante que tiene que ver con la ciudad de San Salvador, lo que es la capital nacional de la producción del arroz. Bueno, en el caso de San Salvador, por ejemplo, que se ha encontrado no solamente el glifosato, sino también sus metabolitos, que es la transformación que sufre el químico cuando se arroja el ambiente. Bueno, y San Salvador en particular se encuentra en el centro productivo de San Salvador, está en la misma ciudad. Es decir, los hilos, la concentración de la producción y la siembra y la cosecha está ahí en la ciudad. O sea que están altamente expuestos a cualquier producto químico que se utilice. Y en esta exposición estamos todos. No solamente está la gente, digamos que está directamente relacionada con la producción, porque sabemos que los químicos viajan, están presentes en las napas de agua y bueno, ya vamos a seguir hablando de eso, pero justamente sobre el tema de los efectos del glifosato y de otros herbicidas en la salud humana, nos hablaron Damián Berseniazzi, la doctora Inés Piñeiro, y uno de los afectados por este tipo de tóxicos, que es Fabián Tomasi, cuando hablamos con ellos en ocasión de presentaciones que hicieron relacionadas con nuestra universidad. Así que los invito a compartir estos testimonios tan crudos y tan directos sobre los efectos de los agrotóxicos en nuestra salud. Vamos a verlo. Soy un afectado directo de los agroquímicos durante la aplicación. Lo mío es netamente culpabilidad de una política que aceptó esto como un gran negocio. El país ha elegido un sistema de producción que incluye uso masivo de tóxicos en convenio con las grandes multinacionales productoras de estos venenos, que primero fueron armas de guerra y después se transformaron en fitosanitarios. Entonces, al elegir ese sistema de producción y al mantenerlo durante 20, 30 años, ya ahora es insostenible. En ese sentido, claramente, los modelos de producción que se han instalado alrededor y dentro de nuestros espacios cotidianos han alterado de una manera drástica en los últimos 40, 50 años nuestras geografías, han alterado nuestras formas de organización de nuestras ciudades. Todo lo que afecta a los ecosistemas afecta a la vida de los seres humanos, porque los seres humanos somos parte de los ecosistemas. En Argentina en los últimos 20 años se incrementó un 50% la superficie de territorio utilizada para producir eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos y la cantidad de agrotóxicos que se vendió en nuestro país en los últimos 15 años se incrementó un 848%. Eso no tiene relación, no guarda relación alguna, menos aún cuando se nos había dicho en principio que los organismos genéticamente modificados venían para usar menos agrotóxicos. Los que no estamos sometidos directamente porque no vivimos en el campo los recibimos en los alimentos que comemos y en el agua del río y en los pescados del río que comemos todos estamos intoxicados unos más, otros menos pero la gente del campo, los 12 millones de personas de las que estamos hablando son rociados directamente respiran tóxicos todo el tiempo reciben el tóxico por la piel reciben el tóxico por todas las vías posibles como cada vez se usan más tóxicos y cada vez los tóxicos que se usan son más tóxicos cada vez los efectos se ven más rápido. Se mueren chicos de leucemia y de cánceres no se justifica por otro motivo, digamos. Es un signo más o en todo caso un síntoma porque es un conjunto de signos de un síndrome muy complejo que estamos atravesando como especie y como planeta que es una crisis civilizatoria que se expresa como crisis ambiental. Nos están matando lisa y llanamente somos la parte oscura que cuando las multinacionales programaron esto ya estábamos como la parte de la parte oscura de este proceso. Los efectos colaterales los efectos secundarios de los medicamentos nosotros venimos a ser parte de eso creo que hasta tenían contado y saben cuántos van a fallecer con esta experimentación y ojo, esto lleva recién 10 años de auge todavía no hemos empezado a ver las verdaderas consecuencias de esta devastación poblacional y del medio ambiente como la que se está causando. Yo creo que si no reaccionamos pronto no se salva nadie y cuando digo nadie digo todo digo al señor que está con la cámara te digo a vos tu familia, tus hijos capaz que involuntariamente uno por ser uno mismo capaz que se la banca porque ha vivido pero todo se frena cuando entra en juego la vida de nuestros hijos. Somos conscientes de que llegamos tarde para muchos somos conscientes de que no hemos logrado avanzar en los tiempos que mucha gente necesita incluso también nosotros pero estamos andando en los tiempos máximos que podemos andar en virtud de la cantidad de los que somos en la medida que podamos sumarnos más en la medida que podamos encontrarnos más seguramente podremos avanzar mucho más no rápidamente sino mucho más firmemente para ponerle un freno a esto que como bien dice Fabián Tomasi se nos muestra como un modelo exitoso y no nos muestran las sombras que son los miles de afectados los miles de damnificados que como Fabián todos los días luchan para sobrevivir para que otros puedan seguir contando billetes en otros lados. Somos la sombra del éxito un éxito sin que es un enorme castillo muy bien armado pero que no tiene cimiento entonces esto se cae en cualquier momento. Y viendo estos testimonios tremendos sobre la influencia de los agrotóxicos en nuestra salud podemos decir como repetir un poco lo que decíamos antes que no es solamente para aquellas personas que se piensen que están directamente relacionadas sino que nos afecta indirectamente a todos incluso un estudio de hace un par de meses reveló por ejemplo en la ciudad de La Plata que gran parte de los productos que se consumen habitualmente que tienen algodón tenían también en ese algodón el glifosato. Estamos hablando de productos de uso diario para la salud desde gasas que uno aplica en las vendas a productos femeninos a algodón a algodón en diferentes presentaciones y esto es muy muy preocupante sobre todo teniendo en cuenta los volúmenes de este tipo de producciones a nivel nacional y a nivel de nuestra provincia ¿no es así? Sí y lo más importante es el vehículo principal que son los alimentos allí encontramos un abanico de productos químicos de todo tipo desde ese tomate que vemos rojo por fuera y cuando lo cortamos es verde por dentro y duro porque está hecho madurar a través de un químico lo encontramos las milanesas de soja que tanto se promovieron en aquella época del 2001 las crisis cuando decíamos que la soja tenía la misma cantidad de proteína que la carne se promovió mucho pero bueno también estamos ahí consumiendo todos los químicos que se le vuelca cotidianamente en la siembra también sucede lo mismo con la fruta y hortícola como podemos ver en los cítricos los arándanos las huertas las huertas industriales ahora estamos pintando un panorama muy desolador bastante tremendo pero hay alternativas y ustedes como docentes las enseñan y aparte las practican contanos un poco Mario de esta experiencia bueno nosotros a nivel hace un tiempo que nos conocemos nos conocemos en la carrera y teníamos la idea de hacer algo diferente viendo todo este panorama manero bueno qué podemos hacer y se nos ocurrió hacer una huerta orgánica con principios agroecológicos así que bueno arrancamos en el 2014 con esto con un terreno bastante bastante golpeada la tierra y junto a un grupo adolescente de una fundación cristiana empezamos a trabajar la tierra a comenzar con lo que es huerta orgánica hacer nuestro propio fertilizante a través de compost así que como hijo Trimiño el 85% de la población de hoy vive en ciudades y no en el campo entonces muchos chicos de la ciudad han perdido el contacto con lo que es la naturaleza con lo que es cómo producir alimentos sanos lo bueno es ver lo que teníamos que recibimos de la tierra y lo que se puede hacer en dos años trabajando más que nada con amor y empeño en algo que puede ser la alternativa una de las alternativas a este sistema que nos están queriendo imponer desde afuera y estas alternativas estas formas de producir ustedes también a los alumnos en la facultad digamos se enseña se promueve es una lucha parece contra molinos de viento pero ven realmente una salida creen que en el futuro estas pequeñas adopciones pueden ir incrementándose y hasta convertirse en la vía realmente sustentable de producción yo creo que sí a ver todo empieza con alguien que piensa distinto alguien pensó como Cerdán que se podía hacer en grandes hectáreas porque el famoso dicho de las multinacionales es que en grandes extensiones agroecología no se puede hacer Cerdán le mostró que sí se puede hacer otra era de que sin esos productos no se podía producir nuestra experiencia y desde los Towers en Basavio El Baso demuestran de que sí se puede producir y en calidad y en cantidad adecuada y puede ser económicamente muy rentable y los estudiantes de salud ambiental más allá de que tienen una mirada holística de lo que es el ambiente que eso está interesante no ven solamente una faceta sino todo lo que afecta verdaderamente la parte ambiental puedan ver esto que es otra alternativa hay chicos que se han involucrado que están trabajando algunos en la huerta y otros chicos que se han involucrado en otro lugar porque lo importante es que podamos ser pequeños factores de cambio en distintos lugares entonces extendernos de esa manera y yo creo que cuando empieza uno a sumar los granitos se hace una duna interesante de arena muy bien bueno con esa perspectiva con esa esperanza nos quedamos y les agradecemos mucho por su presencia aquí por haber compartido todos estos conocimientos y pintarnos este panorama tan revelador digamos de lo que es nuestra producción nuestra provincia nuestro país muchas gracias por estar hoy con nosotros gracias y nos volveremos a encontrar entonces la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas ¡Suscríbete al canal!